Yo digo siempre que tuve trillizos. ¿Todo el mundo tenés tres? Sí, ¿de qué edad es? Y la edad tienen 22, tiene 20 y 13. Pero ¿cómo? Son trillizos. Y sí me vinieron todos de una. Para mí son trillizos. Yo no entendía mucho cuando me decían que ellos tenían un vínculo muy fuerte hasta que los conocí. Hay problemas y nosotros los combatimos. Ese problema lo agarramos y lo hacemos más chiquito y nosotros nos hacemos más grandes. Nico vino más por sus hermanos. Más que nada por mí, la que una nena tenía tres años y que necesitaba un vínculo, un padre-madre, más que nada, un abrazo, por ejemplo. Tener una familia, ser una parte de una familia, ser parte de alguien, eso fue lo más difícil. Me costó decir mamá, papá. El desafío con ellos, cuando vinieron, vinieron muy chicos y muy grandes a la vez. Y me acuerdo patente estar en la oficina, en una oficina con unas persianas, y nosotros primero entramos y ellos miraban a través de las persianitas, nos chusmeaban. Mili chiquitita, Leo peladito, gordito, y Nico hablando todo con voz de pito, chiquitito. Yo ahí ya me sentí papá. Entonces nos animamos y realmente me siento feliz de lo que estoy viviendo. Pero fue difícil. Ha pasado 10 años y nos ha pasado de todo. Todos te dicen como que es una locura. Y fue fuerte, porque no sabés qué hacer. Y medio que hemos derribado mitos. ¿Cuatro? ¿Pero estás segura cuatro? Sí, eran cuatro. Hace ya casi tres años adoptamos cuatro hermanitos, Leonardo, Isaías, Isaac y Lourdes. Medio año después quedó embarazada de Ainhoa, cuando supuestamente no se podía. Pero bueno, fue un milagro hermoso, así que ahora tenemos una súper pandilla. En un principio no, no pensábamos adoptar hermanos. La segunda convocatoria que entré era la de mis hijos. Y yo cuando leí esa convocatoria dije, no sé por qué, pero me empezó a latir el corazón y dije, son ellos. Dijimos, sí, nos tiramos. Y pongo un boludo a llorar. Me acuerdo de eso y, perdón, es algo que, mirá, tres años casi todavía. Al principio fue entre difícil y maravillosa a la vez. No teníamos la posibilidad económica, no teníamos la casa preparada como para recibir a cuatro chicos. Cuando escuchamos a los chicos llegar y tocar el timbre, fue impresionante. Ser mamá no se termina nunca. Estoy haciendo lo que yo quería, es tener una familia y sentirse orgulloso de eso, ¿no? Si vos hace tres años me hubieses preguntado, antes de la convocatoria, si yo iba a adoptar cuatro mamá, no, ni loco, no me creería capaz, por ahí decía. Y hoy por hoy, hoy sí me la creo, sí, fui capaz.